Vecinos de la privada de San Sebastián se quejan de la construcción de tres edificios de cuatro niveles y ocho departamentos, cada uno en el predio ubicado en calle Las Flores número 202 del fraccionamiento campestre Jacarandas de esta ciudad, debido a que presentan riesgos estructurales en sus viviendas. Nosotros solicitamos desde el 15 de septiembre el apoyo y la intervención del doctor Enríquez para darle solución a esta situación cuando los edificios A y C estaban apenas en construcción del segundo nivel y el edificio B, que es el del medio, estaba apenas en las excavaciones de cimentación. El 15 de septiembre también entregamos al ingeniero Mitre la denuncia de que esa construcción estaba fuera de las normas de construcción. Él amablemente nos atendió el día 23 y el 25 se presentó a nuestras casas para hacer una, tener claro la situación, claro que en ese momento se presentaban apenas las fisuras. Él es, todo el material de desecho, como se pegaron a nuestras paredes, todo el material de desecho de la construcción cayeron en nuestros patios. Entonces, él nos dio como respuesta en ese momento que iba a hablar con los constructores y que el siguiente viernes nos llamaría, cosa que hasta ahorita ni hemos sido llamados, ni tampoco hemos tenido respuesta. El director de desarrollo urbano Héctor Tomás Mitre Camargo descartó que haya riesgos de colapso. No, o sea, nosotros no tenemos, el edificio no tiene ningún riesgo, o sea, ningún riesgo estructuralmente hablando. ¿Y el área no caben los tres edificios? No, o sea, sí caben los tres edificios. Ahí estamos hablando de reglamentación y nosotros checamos las normas de seguridad y las normas de seguridad están todas subsanadas. O sea, no tenemos problema de riesgo de que llegara a colapsar el edificio, no. Yo no sé en qué se basaron para determinar que en un momento dado fueran a colapsar las bardas. Yo les repito, personalmente estuve en cada uno de los patios de los vecinos, ellos me llevaron las vecinas, estuve analizándolos. Sí tiene agrietamientos, una de las bardas, las otras presentan algunos leves agrietamientos que se pueden subsanar, pero no es riesgo de colapso. O sea, no hay ningún riesgo de colapso.